El día de hoy 29 de junio estamos finalizando con este proceso de adopción, esta cachorra número 10, una de las hijas de Canela, la perrita que se ha mantenido en el hogar de paso de suba con la compañera Lorena de Aldea con los animales, Carlos quien les habla en este proceso responsable, a continuación vamos a presentar a la familia que le ha dado la oportunidad de tenerla para toda la vida. Buenas noches, mi nombre es Erika, tengo 20 años, decidí adoptar a Nina, se llama Nina, porque quería un miembro más en mi familia y que fuera el canino para darle todo mi amor con mi familia. Buenas noches, mi nombre es Rosa Hernández, quisimos adoptar otra mascota, otro hijo más para la familia, porque mi hija se fue del lado de nosotros y se llevó la otra mascótica que teníamos y por eso nos tocó adoptar otra. Buenas noches, mi nombre es Rocío, quisimos tener otra nueva mascota y promover la adopción porque es bueno adoptar, no comprar y pasar un día al día con los animales. Bueno, ustedes como núcleo familiar que le han dado la oportunidad a Nina de tener un hogar bajo cariño, bajo protección, recordarles, se está entregando con carnet, inicio de esquema, vacunación, desparasitación, responsabilidad en adelante por parte de la familia, quedamos pendientes con la esterilización, adopta, no compres, saldría con los animales en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. ¡Gracias!